de la mesa, que es nuestro invitado. Y también está Laura Londoño, que es la médica veterinaria. Laura, bienvenida a Mascotas al Parque. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, Laura, ahorita veíamos unos ejercicios que podemos hacer con nuestras mascotas, ¿cierto? Pero hablemos de esa importancia de hacer ejercicio con las mascotas. Claro que sí. El ejercicio es un componente y un parámetro indispensable en todos los perros. Es muy importante que tengamos en cuenta que el ejercicio no depende ni de la raza, ni de la edad, ni del sexo, ni del tamaño del animal. Absolutamente todos los perros, sin importar su estado físico, su condición corporal o, en este caso, la raza, no influyen absolutamente nada. Se tiene que hacer todos los días ejercicio diario para garantizar una buena condición corporal, para evitar diferentes enfermedades y también para garantizar una buena condición mental y emocional de los perros. Porque el ejercicio físico, al igual que en los humanos, es un componente muy importante para mantener nuestra salud mental en un estado óptimo, para sentirnos tranquilos, desestresados, no estar ansiosos. Entonces, todos los perros deben hacer ejercicio diario. Bueno, ¿y cuántas horas se lo ha recomendado? ¿Cuánto? ¿O dos veces al día? ¿Tres veces al día? ¿O qué hacer cuando de pronto los dueños trabajan todo el día y no pueden jugar o salir al parque con la mascota? Bueno, y ahí es muy importante que tengamos presente que antes de tener una mascota, un animal, en este caso, un perro en casa, debemos tener muchas responsabilidades antes de adquirirlo. Debemos tener el tiempo, el espacio y la disposición de cumplir y suplir esas necesidades. Un perro debe hacer lo que es ejercicio físico, pero no se nos puede olvidar que estamos acostumbrados a que un perro sale únicamente a hacer sus necesidades dos, tres veces al día, que es lo normal que un perro salga. Pero cuando hablamos de sacarlo al parque o a un paseo a que haga sus necesidades, no estamos supliendo el ejercicio físico. Se debe separar como dos cosas aparte. Una es una necesidad fisiológica que el perro necesita para hacer sus deposiciones y otra completamente diferente es el ejercicio físico que debe hacer. Un perro debe salir a pasear, a hacer sus necesidades entre dos y tres veces al día, como mínimo, pero el ejercicio físico debe hacerse entre una y dos veces al día en un rango entre media hora y 45 minutos de ejercicio diario. Ojo, no estoy contando los paseos más cortos que son para hacer sus necesidades. Hay algo, Pau, muy importante que muchas personas a veces no tienen presente y es, bueno, si mi perro vive en una casa con un jardín, ¿necesita o no ejercicio? Muchas personas creerían que no por el hecho de que tiene a su disposición un jardín, un patio, una terraza, pero es importante tener presente que estos perros también necesitan ejercicio físico, salir a caminar, estar en diferentes lugares, en diferentes ambientes, porque si no, son perros que van a estar estresados, ansiosos y van a presentar comportamientos inadecuados. Bueno, existen algunos implementos que la gente compra o que uno ve muy común, que la pelotica, muchos les colocan a estos perritos grandecitos como pesitas en el cuerpo, ¿cierto? En otros, que la mecha, que bueno, existen miles de juegos, son recomendados comprar, se deben de comprar de acuerdo a la raza o usted definitivamente dice sí, o sea, toda esta variedad le sirve a nuestras mascotas realmente. Bueno, podemos encontrar muchos juguetes, ejercicios o deportes también, podemos encontrar diferentes deportes que eso sí puede depender en gran medida si a los perros de ciertas razas les gusta o no, hay razas que por excelencia son deportistas, hay otras que son un poco más sedentarias, pero cualquier perro, incluso un perro como estos, un bulldog, un yorkie, un perro pequeño puede hacer un deporte también, agility, canicross, jugar con un frisbee, con una pelota, cualquier deporte está admitido para cualquier tipo de raza. Venden muchos juguetes y es muy importante que nosotros le demos ese tiempo de calidad a nuestras mascotas con pelotas, con discos, con frisbees, poner obstáculos, diferentes alternativas que pueden hacer que él tenga ejercicio, también tú me hablabas de que venden muchos otros juguetes que pueden hacer que nuestros perros pues tengan como ese ejercicio suplido, pero hay algo importante y es que una cosa es el ejercicio físico, que ellos descarguen esa energía y otra muy diferente es el ejercicio mental que también se debe descargar, los perros también son animales que tienen que pensar, que tienen que entretenerse, que tienen que utilizar la mente, entonces hay muchos juegos que nos ayudan a que ellos tengan que suplir esas necesidades, juguetes interactivos, dispensadores de comida que nos van descargando por ejemplo en una pelotica, le metemos el alimento del concentrado y ellos a medida que van jugando con la pelota van recibiendo un incentivo o un premio por hacer esto, entonces todos esos implementos nos ayudan a que ellos se muevan, descarguen energía y también piensen. Bueno, Laura, le tengo una propuesta, ¿qué tal si descarga el micrófono ahí y me acompaña con un fuerte aplauso porque tenemos llamada telefónica para recibir a Saray, Saray, bienvenida Mascotas al Parque, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, Saray, cuéntame cómo se llama la mascota si tiene todo. La mascota se llama Peluche. Peluche, y es que un perro, un gato, un mini pig. Es un perro. Un perro, ¿y hace cuánto lo tienes? Dos años. ¿Y qué es lo que más te gusta de Peluche? Es que es un juguetón. ¿Y a qué juegas con él? Yo le tiro la pelota y el bag por ella y todo lo que yo le tiro él me lo trae. Esa es hermosura. Saray, te tengo una noticia. Como te encanta tanto jugar con Peluche, pues le cuento que acá en el canal Parque Telemedellín te vamos a regalar uno de esos jueguitos que ahorita teníamos para que sigas jugando con Peluche. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Listo, ¿qué más nos quieres decir, Saray? ¿O tiene de pronto alguna pregunta para nuestra médica veterinaria? Señora. ¿Les quieres decir algo más o tienes alguna pregunta que le quieras hacer a nuestra médica veterinaria? No, era todo. Ay, bueno, Saray, te mandamos un beso, por favor, y nos saludas a Peluche. ¿Listo? Sí. Ay, bueno, ahora sí, otra vez usted vuelve con su micrófono y vamos a hablar de, ahorita hablamos de esos juegos interactivos, pero me quedé con una pregunta muy grande. ¿Cómo así que nuestros perritos también piensan, los gaticos, qué juegos hacer con ellos también para estimular como ese tema de pensar? Claro, como normalmente nuestros perros o nuestros gatos están todo el tiempo en el mismo ambiente, en el mismo apartamento, en la misma casa, a pesar de que hagamos lo posible por variar esa rutina, ellos siempre están en un ambiente muy similar y muy parecido, entonces es normal que se aburran, que empiezan a estresarse, a generar ansiedad, entonces hay diferentes alternativas y juegos que incluso nosotros podemos utilizar, hacer juguetes caseros con muchos recursos que nos van a ayudar a que nuestros perros se mantengan entretenidos, por ejemplo, algo tan sencillo como que le busquemos herramientas y le demos el concentrado que le damos diariamente a nuestros perros o a nuestros gatos de manera divertida, a modo de juego, esconder el alimento por diferentes lugares de la casa, envolverlo en una toalla y que ellos tengan que intentar sacar el alimento, meterlo dentro de una botella, por ejemplo, una botella de plástico y hacerle huequitos a la botella y que ellos tengan que ir sacando poco a poco ese alimento. Buscar alternativas, se trata también de creatividad, de ver cómo podemos retar un poquito a nuestros amigos peludos para hacer que piensen, porque ellos son seres que empiezan a tener muchísima energía acumulada y esos son los perritos que nos empiezan a hacer daños en la casa, que empiezan a presentar comportamientos inadecuados, empiezan a ladrar demasiado, a hacer destrozos, a autolesionarse, porque empiezan a lamerse mucho las paticas y eso es solamente estrés. Entonces, como te dije, el ejercicio es igual de importante, el ejercicio físico, a la estimulación mental, a través de juguetes y ejercicios que pongan al perro a pensar. Bueno, Laura, cuéntame cómo te podemos buscar en redes sociales para que nos des recomendaciones o para mirar esos ejercicios que nos están contando acá y que las personas que nos están viendo puedan buscarte. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como arroba lau.bet de veterinaria con v, y también tengo un canal en YouTube donde hablo mucho de todos estos temas, comparto información útil sobre todos los animales, ejercicios, tips y cuidados, y en YouTube también me pueden encontrar como lau.bet. Bueno, muy bien, yo voy a despertar. Martino, hola Martino, qué juicia en esta entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.